Un leopardo siembra el terror en la India. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales se puede observar un vídeo el cual os estoy compartiendo en el que se puede observar el momento exacto en el que un leopardo se ha abalanzado contra un vehículo y después ha seguido su recorrido causando el terror por esas calles de la India. Y es que las personas de ese vehículo tuvieron muchísima suerte de haber estado la ventanilla completamente bajada seguramente habría acabado en tragedia. A todo esto hay que añadir que hubieron 15 personas heridas entre ellas 3 agentes forestales. Y es que sin duda alguna es un milagro que no haya habido ningún fallecido. A todo ello hay que añadir que los incidentes con este tipo de animales, los leopardos, son cada vez más frecuentes en la India debido a que las construcciones se realizan cada vez de forma más intrusiva en las áreas donde estos habitan. Una vez expuestos los hechos os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.